DEMIA Aiden Eres nuevo por aquí, ¿verdad? No, ¿por? Conozco a toda la gente que hay en este vertedero Pero a ti no te conozco No me gusta llamar la atención Otra cualidad digna de admiración Cada vez pareces más adecuado para este trabajo Que consiste en... Sobre el trabajo Lo primero y más importante Es que requiere cierta discreción Por tu parte Te encargarás de asuntos para mis socios Y esos asuntos son suyos Y solo suyos Ve a ver a mis socios al oeste de Quarrient Ellos te darán más detalles Aún no he accedido a nada Tampoco has dicho que no lo hagas Piénsatelo Ya volverás Es pasta fácil No hay tiempo para retrasos Como un peregrino me parece Se te ve nervioso Mira, Urban, tu amigo un entrometido ha vuelto ¿Ya tienes trabajo? No ha habido suerte No es cuestión de suerte, chaval Sino de personalidad ¿Como la tuya? Qué huevos Bien, vale Qué ansia esa alma hambrienta tuya ¿Tienes algún trabajo disponible? Dale el currículum a mi secretaria Ya te llamaremos Venga, no me jodas Hablo en serio Para entrar aquí así como si el local fuese tuyo Hay que tenerlos como ruedas de camión Esa es mi clase de hombre O debería decir de peregrino Vale Puede que tenga un pequeño encargo para un tipo duro como tú Encárgate de esto Y veremos si vale la pena conocerte ¿Qué necesitas? Nada complicado Necesito que vayas a ver a un tipo que se ha retrasado con mi pedido Lleva un par de días sin dar señales de vida Puede que me esté evitando Normalmente no me hace esperar Nadie lo hace ¿Quién es el tipo? Hubert Hub y el lerdo lo llamamos Me lo he cruzado, hace honor al mote Necesito que averigües qué coño le pasa esta vez Vale, volveré una vez haya hablado con él Vive en el edificio más alto cerca de Trinity Court Enfrente del bazar, en Horsham No tiene pérdida Pero... Llegar hasta allí es otra historia ¿Por qué? Hubert no es solo un perista Hace dinero donde puede Y ahora mismo se esconde de media ciudad Es súper paranoico Vive como una rata en un laberinto para mantenerse a salvo Tendrás que trepar y encontrar uno de sus pasadizos secretos para llegar Puedo arreglármelas Cuando llegues, dile la contraseña Sayonara para que sepa que te mando yo Ok ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En su día, me teníamos visto un telirrojo con una crema ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El condado me ha robado mi última botella de agua Estaba bueno Un... Un taller Para examinar mis artículos Sí, un taller. ¿Y dónde está ahora? Ahora no estás con él, Alberto. Compra en otro sitio y ya verás que nace un chasco. Eider, ¿sabes algo del acentillo del corredor? Me envía Sophie. Dice que sabes dónde puedo encontrar cristales. ¡Ah, la madre que...! ¿Ya han mandado a uno de sus putos idiotos? ¿A quién te refieres? Ese tipo, su... El hermano de Sophie. ¿Cómo se llamaba ese imbécil? Barney. El nombre de ese imbécil es Barney. Y preguntó lo mismo, acerca de la zona oscura con los cristales. Me pilla de nuevas. Entonces, ¿dónde queda esa zona oscura? Está a cien... De ciento veinte... Cien... Papá, ¿puedo decírselo? Por favor. A cien metros del metro. Verás la señal enorme de una tienda de moda y un molino al otro lado de la calle. Gracias. Mi calidad... En tierra... Acaba con la competencia. Acaba con la pierna. Total. ... ��科. lidt. Sire. slowly落. wszystkich... Compos Asa. Estás. ¡Gracias! Ven. ¿Y bien? ¿Qué has encontrado? Conozco la ubicación, pero me dijeron que tu hermano ya preguntó por ella. ¡German! Mira si Barney encendió su radio. Barney, contéstame. Barney. Joder. Así que por eso se ha desconectado. Está buscando los cristales por su cuenta y entorpeciendo el trabajo de nuevo. Entiendo que no es la primera vez. No. Siempre está tratando de probarse a sí mismo. La última vez resultó herido. No fue hace mucho tiempo tampoco. Jodido, grío. Lo mato. Lo mato y punto. ¿Cómo resultó herido, Barney? No quiso decírmelo. Me imagino que los pacificadores lo trincaron. Tu hermano te esconde cosas. Eso no es asunto tuyo. Barney, contéstame. Me cago en todo. Si fue a una zona oscura en su estado. Está acabado. Puedo intentar localizarlo. ¿Tú? He estado antes en una zona oscura en el hospital SAI. ¿El hospital Saint Joseph? ¿En serio? Si lo salvas, no lo lamentarás. Todavía tenemos algo de tiempo. Es probable que Barney espere hasta el atardecer. Ir a una zona oscura durante el día es un suicidio. Tráelo de vuelta a casa a salvo. Haré lo que pueda. Suerte. Suerte. Puede que Barney sea impulsivo. Pero sí que le importa el ataque. No. No. Sí oye. Si te parece. Oh, no. ¡Gracias! 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 Heitor, te escucho Soy Aidan Me acaban de ofrecer un trato muy turbio Igual acabo sabiendo algo de Lucas Necesito algo más de pistas, Aidan Sea lo que sea, investigalo Eso haré, cambio y corto ¿Quién anda ahí? ¿Veis lo mismo que yo? ¿Qué podía ser? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Esos matones querían matarme! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando aquí? Hola, soy Henkel. Este estudiante de aquí tiene curiosidad por la lección de hoy, acerca de cuándo confiscaron las armas de Viledore y lo que sucedió después. Quiere encender una vela en donde tuvo lugar la masacre de Marzo. ¿La masacre de Marzo? Sí, aquel día murieron 64 personas. Les dispararon como a patos de feria. Si quieres saber más, deberías ir a verlo por ti mismo. ¿Qué lo impide? No se puede salir del edificio durante el horario escolar. Los niños no pueden andar solos por el bazar. Pensaba que te preocuparía más que acabasen en una zona oscura. Los niños de hoy en día son muy espabilados para caer en un agujero. En fin, ¿podrías encender una vela por él, joven? Tal vez aprendas algo de paso. Claro, aunque a mí se me daba bastante mal la historia. La historia es aburrida cuando te la cuenta otra persona. Empieza a ser fascinante cuando puedes tocarla. ¿Tocarla? Sí. Toma esta vela y vea el monumento del Congreso Mundial de Arte, o lo que queda de él. No está lejos. Ponte en contacto conmigo cuando llegues allí. Verás sobre qué trata mi lección de hoy. Maldita sea, me han dicho que Barney se ha vuelto a meter en líos. ¡Joder! ¡Joder! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Vengo de parte de Demian. ¿Hola? ¿Qué quieres? Me envía Demian. Me ha dicho que tenéis un trabajillo. Dirección equivocada. Pero se acabó de hablar con él. Demian me ha enviado él. ¿Vienes solo? Sí, estoy solo. Más te vale. Venga, entra y baja las escaleras. Allí te lo explicarán todo. ¿Por qué sigues aquí? No. Vale. Soy Aiden. Me envía Demian. Vengo por el trabajo. Vale. Entonces, ¿eres nuevo por aquí? Demian me preguntó lo mismo. ¿Eso qué más da? El jefe te ha preguntado algo. Sigo sin entender qué hago aquí. Estás evitando el tema. Vale. Pues vamos a hablar del trabajo. Para hacerlo, es mejor que no te conozcan por el bazar. Bueno, no puedo decir que sea muy conocido. Eso está bien. Muy bien. Vaya, al fin hemos encontrado al desaparecido. ¿De qué hablas? ¿Qué quieres de mí? Digamos que trabajo para alguien que se muere por conocerte. Pero igual no es él quien se muere. Vengo adentro, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! 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 ¿Cómo es que…? ¿No he muerto? Capullo, me tendiste una trampa. ¿Qué? No, 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 lo juro, yo nunca, solo estaba haciendo mi trabajo, reclutar, es mi trabajo. ¿Quiénes son? ¿Y por qué me buscan? Ni idea, Aiden, tienes que creerme, por favor. Solo me dijeron que les mandara a cualquiera que pareciera nuevo, no me dijeron por qué. No me queda otra que hacer lo que me piden. ¿Tienen que ver con la muerte de Lucas? ¿Cómo? No, vamos. Dios, espero que no. Sería terrible, pero te juro que no sé nada. Entonces, ¿has enviado a más gente antes que a mí y los han asesinado a todos? ¿Qué has hecho, Demian? No lo sabía, al principio, pero cuando descubrí lo que pasaba, no pude hacer nada, no pude. ¿A cuántos, Demian? ¿A cuántos has mandado a morir? ¡Para, Aiden, para! Lo siento, tuve que hacerlo, estoy atrapado. En serio, tienen a mi hermano. Tu hermano. Habla, rápido. Se lo llevaron y dijeron que lo matarían si no hacía lo que me ordenaban. Pensé que si lo hacía bien, terminarían soltándolo. Están jugando conmigo y estoy harto. Quiero recuperar a mi hermano. ¿Me ayudas a encontrarlo? ¿Me mandas al matadero y ahora se supone que tengo que olvidarlo y ayudarte a encontrar a tu hermano? Estás cabreado, lo entiendo, pero míralo desde esta perspectiva. Igual sabe por qué te están buscando. Si te lo pudiese decir, ¿no querrías encontrarlo? De acuerdo. Pero más te vale que sepa algo. Ya he estado allí e inspeccioné el lugar. No había señales de Cliff. ¿En serio? ¡Mierda! ¿Crees que no estará muerto? ¿Verdad? No saques conclusiones. Pero ¿dónde lo pueden tener? Joder, todo esto es culpa mía. Soy imbécil. Mandar aquí a gente es culpa tuya. Pero lo de tu hermano, no lo tengo claro. ¿Dónde lo viste por última vez? Nos atacaron en la zona este de Currien, cerca de Devil's Bridge. Lo tomaron de rehén y desde entonces me han estado utilizando. Solo lo hice para mantener vivo a mi hermano, Aiden. Cuando esto empezó, no sabía que morirían otros. ¿Qué es el Devil's Bridge? El edificio se llama así. En la Edad Media creían que los demonios moraban allí. Con el paso del tiempo, la gente dejó de creer en tales cosas. Antes del virus, había un taller mecánico. Ahora está plagado de bandidos. Entonces supongo que buscaré pistas alrededor de Devil's Bridge. Aiden, ¿en serio? ¿Lo harías por mí? Ni de coña. Lo voy a hacer para que nadie más tenga que morir por tu culpa. Tal vez. Seguro que aún está vivo. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te has colado en el sitio equivocado ¿Cómo has encontrado mi entrada secreta? ¿Llama secreto a eso? Se supone que lo era, pero se te ha acabado la suerte, colega Sigo sin saber nada de nada Me manda Dodger ¿Dodger? ¿Qué? Ah, me dijo que te dijera sayonara ¿Te vale? Vale Mierda, tendrías que haber empezado por ahí Dodger pregunta por el pedido Ya imagino ¿Ves esto? Tengo la pierna rota Por eso no tengo el encargo de Dodger ¿Necesitas ayuda? Nah, espera, no se lo digas Si se entera de que he metido la pata Estoy bien jodido ¿Qué le digo entonces? No importa, le importará una mierda Pensará que lo estoy estafando Hey, ¿podrías ir por mí? Mira en la zona de almacenamiento que hay en un aparcamiento subterráneo En St. Joseph Street Atraviesa la valla que hay justo delante del prostíbulo Entra en el edificio y baja por el hueco del ascensor Wow, para el carro Antes de nada, si hago esto por ti, ¿qué estoy buscando? Contenedores del S.I. Según el rumor que le llegó a Dodger Había una instalación militar que montaron allí en los primeros días del brote Y donde está el ejército suele haber gran cantidad de suministros ¿Qué clase de suministros? La verdad, ni idea, pero normalmente cosas interesantes de antes del brote El ejército solo contaba con lo mejor Medicinas, bebida, de todo No me extraña que Dodger tenga tanto interés en esta entrega Sí, ven Coge estos petardos e inténtalo ¿Vale? Sería un gran golpe para todos Pero yo no estoy para carreras Literalmente ¿Por qué trabajas para Dodger? ¿Tú qué crees? Por la misma razón que tú Tenemos que hacer lo que sea para sobrevivir Dodger me indica dónde puedo encontrar objetos de valor Y allá que voy Si encuentro algo de valor, me llevo una tajada Muy pequeña Un tajito Ya sabes cómo son los buitres como Dodger Apenas alcanza para vivir Pero es mejor que nada, supongo Lo peor es cuando Dodger me da una pista falsa No gano ni un duro Ha pasado más de una vez Pero eso a Dodger se la sopla Tiene a muchos tipos como yo trabajando para él ¿Qué te pasó en la pierna? Me asaltaron unos bandidos cuando me acercaba a la zona Me libré por los pelos Si no hago esto, Dodger me matará ¿Con qué esto es una base militar? Sí, aparecieron por toda la ciudad al principio del brote La base tiene un lado militar y uno civil El lado militar es el que tiene mierda de la buena El lado civil probablemente tendrá más infectados que Botín Busca la entrada militar y no tendrá pérdida Cuando estés dentro, cuidado Llegar a la zona de almacenamiento no será fácil El conjunto normalmente incluye generadores Encuéntralos para encender sus luces ultravioleta Eso mantendrá a raya a los mordedores que andarán campando por ahí Volveré tan pronto como pueda Gracias Me estás salvando el culo con esto, amigo Deberías ir tirando La mayor parte de infectados habrán salido para ir de caza Gracias por el consejo ¿Puedes dejar de mirarme fijamente? Ya sé lo que parezco No No ¡Gracias! 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 Contenedor de inhibidores atentado. ¡Gracias! ¡Gracias! Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores cercano. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo llevas? ¡Pistaré! ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? ¿Necesitáis ayuda? Todo bien, gracias. ¿Qué ha pasado? Oímos un rumor sobre este garaje. Pensamos que sería un golpe fácil, pero nos equivocamos. Eso por idiotas. Eh, al menos llegamos suficientemente lejos para poner en marcha el viejo generador militar y unas cuantas luces ultravioleta. ¿Qué pasó entonces? Más adelante, el aparcamiento subterráneo está hasta puto arriba de infectados. Salimos vivos de puro milagro. Y luego, a Jonas se le cayó parte de un muro encima cuando salíamos a la superficie. No os importará si lo intento yo, ¿verdad? Pues tú sabrás, pero seguramente no vale la pena. A menos que quieras terminar como yo. O peor. Tengo que intentar cumplir una promesa. Toma, si logras no morir, tal vez te sirva esto. Seguro que no volveremos. No por ahí, al menos. Gracias. ¿Oís esos ruidos ahí abajo? ¿Como un gemido? Sí, como un puto pavo real cantando el Mesías. Deben de ser aulladores. No atacan por su cuenta, pero atraen a otros infectados. Cuando parece que todo está despejado, se oye un chillido y aparece una marea de infectados. Deja de acomodarme, tío. Puede que volvamos a por el aeropuerto de otras personas. Hay que estar en buenas condiciones. ¿Cómo? Vamos a sacarle. A la menor de aquí, que va a ti algo. Sí, eso lo regalo. ¿Cuál es el plan? Esperamos unos minutos más y... El exterior debería ser efectivamente. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¡Es un plan! ¡Gu Para! ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Espera un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡Bubbel! ¿Estás bien? ¡Imbécil! ¡Me cago en mis muertos! ¡Sois gemelos! Con razón, ganabais siempre. Para cuando empezaba una carrera con uno, el otro estaba ya en la meta. ¡Mira a Babbel! ¡Su cerebro ha llegado por fin a la altura de sus piernas! No sabes cuándo parar, ¿verdad? ¡Espera! No somos mala gente, ¿vale? Es decir, igual tampoco somos buena gente, pero... Lo que quiero decir es... Cada cual hace lo que puede, ¿verdad? Y esto es lo que se nos da mejor a nosotros. Intentamos hacer otras cosas. Cosas que no se nos daban bien. Y acabamos endeudados. Hasta el cuello de deudas. Y ahora tenemos que pagarla. Así que timamos a la gente. Nadie sale herido. No somos bandidos. Escucha, ¿y si te devolvemos lo que apostaste y nos olvidamos de todo, eh? Creo que mi silencio vale más. De acuerdo, de acuerdo. Esto es todo lo que tenemos, ¿vale? Avísanos cuando quieras volver a correr. ¡Imbécil! Tenías que dejar que esos mordedores te pillaran, ¿eh? ¿Cómo? ¿Crees que lo hice adrede? ¡Venga ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Hay una tienda en el pasaje del horizonte oeste, justo antes de llegar a la zona de los químicos. Estaba cargando mochilas con comida cuando estos aparecieron y empezaron a perseguirme. Tráeme esas mochilas y te daré una superarma. El arma de mi padre. Así que la misión es conseguir comida para tus padres. Sí, eso es. Y tienes que traerla a nuestra casa. Vivimos al borde de la zona de los químicos. Es el único sitio donde mis padres están a salvo. Sería mejor recuperar las mochilas por la noche cuando los infectados no andan cerca. Claro. Si tú lo dices, no tengo ni idea. Pero lo harás, ¿verdad? No prometo nada. Veremos. Oh, vale. Bueno, nos vemos pronto. Espero. Contenedor de inhibidores, detectado. ¡Sorpresa! ¡Ángeles, pañacero! ¡Sorpresa! ¡Combas! ¡Muces! ¡ Snakeos! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!